¡Buenos días mis decoradores! ¡Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de decoración! Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Les mando un beso de grande. Yo estoy muy bien y muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, que esta semanita me perdí un poquito. Esta semanita estuve perdidita. Me escribían, oye, ¿dónde está? Que te extrañamos ya por aquí por YouTube. Bueno, ustedes saben, muchísimos de ustedes saben que yo solo no hago decoraciones y estas cositas. Esto es como, más bien, de momento, algo para enseñar, algo que me apasiona, que me gusta. Pero mi trabajo, hago corte, hago la barista y trabajo de noche. Y bueno, a veces estoy cansadita. También tengo un niñito de un año y medio. A veces me trago, me enredo. Pero bueno, nos vamos a poner al día muy, muy rapidito. Entonces también estoy acostumbrada a subirle los videos a ustedes, todos de muy formal, muy... Vamos a hacer esto y todo preparado. Entonces he decidido subirle los videos un poquitico más informal. Si tenemos que salir a la calle, pues me voy a llevar la cámara con ustedes y lo vamos a hacer. Porque así es más fácil para mí. Así les puedo, pues, grabar más y les puedo mostrar muchísimas más, pues, decoraciones y cositas que realizo. Vamos a tener una decoración mañana. Y a esta decoración, sí, me voy a estar haciendo desde hoy. Me voy a estar preparando alguito para no estar mañana atrasada. Y bueno, lo voy a hacer junto con ustedes y después mañana les voy a mostrar todo. Bueno, mañana vamos a estar realizando una decoración en un evento. Una decoración pequeñita, no va a ser grande. Pero bueno, les quiero... Desde hoy me voy a preparar un poquito de cositas aquí en la casa. El arco orgánico me lo voy a preparar desde aquí en la casa. Y bueno, lo voy a preparar junto con ustedes. Y les quiero hablar de este arco orgánico. Les voy a estar dejando por aquí las foticos. Vayan a seguirme a Instagram que allá les dejo todos los días fotos de todo lo que realizo. Todos los eventos, arcos que les realizo cada día, muchísimas cosas. Los espero por Instagram. Un besito. Bueno, les voy a decir que les voy a estar dejando por aquí, como les dije, las foticos de este arco filtrado. O sea, es un aro filtrado. Mañana yo no voy a hacer el aro. Voy a utilizar un arco, pero lo vamos a poner el arco orgánico, como lo están viendo en la foto. Atravesadito así, que va muchísimo de moda. Va muy, muy de moda. Voy a estar utilizando colores, pues, ligeros, pero a la misma vez serios. Porque es una señora. Y entonces voy a estar utilizando rosa gold. Mirenlo aquí. Y voy a estar utilizando. Estos también ustedes los ven así, anaranjados y colores fuertes. Pero cuando inflamos estos, se hace como besito, que me gusta mucho. Y este siempre dos arco orgánico, como este, solo que son marcas diferentes. Marcas diferentes, porque ustedes saben que me encanta el arco alate. Es muy carita. Pero bueno, voy a hacer, con este paquete de arco alate, les voy a explicar. Voy a hacer la base del arco orgánico. Todo mi arco orgánico largo. Y con estos, que son más pequeñitos, que son de otras marcas, pero son muy bonitos igual. Voy a hacer otro pequeño arco orgánico, que le vamos a enredar a este arco orgánico. Bueno, un lío que vamos a hacer, pero que nos va a quedar muy bonito. Porque siempre les he enseñado a ustedes que realizar decoraciones, realizar arco orgánico, es como dibujar. O sea, es como dibujar. Tú puedes hacer, pues, con globos y con decoración, hasta donde tu imaginación y tu creatividad te deje y te lleve. Los primeros globos que me voy a inflar son estos rosa chrome. Discúpenme, rosa gold. Son perlados. Y son 100. Me voy a hacer los 100 para hacer la base de mi arco orgánico. Entonces, son R12. Y como yo quiero que me quede una cosa grandecita, pero no tengo tantos globos. Ustedes vieron. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me los voy a inflar al máximo que pueda. O sea, los voy a poner bien, bien grandecitos todos. Y después los voy a poner un poquito redonditos. Ustedes saben que me gusta quitarle, pues, la perita de abajo, la pera, la vueltecita que hacen los globos. Así no quedan tan inflados y no se nos revienta. Los globos tienen que estar siempre suaves. Es muy cómodo para nosotros. Entonces, les voy a mostrar rápido. Este sería más o menos el máximo de estos globos porque son R12. Y yo voy a bajar un poquito. Los voy a dejar más o menos así. Y me los voy a inflar todo este primer paquete de globos, pues, todos en esta misura. Después los voy a amarrar de dos en dos. Le voy a dar una vueltecita. Miren. Le voy a dar la otra vueltecita. Y le voy a hacer un amarrito. Y así me van a quedar todos. Y así vamos a ir a la otra. Cuando queremos diseñar, como yo digo, o sea, dibujar con el arco orgánico, hacer una forma con nuestro arco de globo, la mejor opción es hacerlo separado. No hacer todo un arco, el arco, el arco, sino hacer pequeños arcos. Uno, dos, tres. Y en este caso es lo que yo me voy a hacer. Me voy a hacer pequeños arcos de globo. Así me va a ser muchísimo más fácil darle, pues, la forma, el movimiento que yo quiero a mi arco de globo. Esta decoración va a ser como en un jardín, en un patio, si hace buen tiempo, si no llueve. Y entonces va a ser abajo de un arbolito de olivo. Y entonces lo más bonito, quiero que baje, pues, como que está bajando del árbol así y atraviese el arco. Entonces para hacer esto que yo tengo en mi cabeza, me va a ser muchísimo más cómodo, pues, hacer pequeños arcos. Y se los aconsejo a ustedes cuando quieren hacer algo así, no se hagan todo el arco. Yo digo coser, no cosan todo el arco, largo, largo, largo. Porque después como le dan la forma, se les puede romper el hilo cuando están girando los globos y todas esas cosas. Entonces nos vamos a hacer pequeños arquitos de globo. Para empezar a coser mis pequeños arquitos de globo, voy a tener mi hilo de pescar, mirenlos aquí, y me lo voy a hacer de cuarteto en cuarteto. Voy a coger dos dudos de globo. Miren. Y me los voy a entrelazar entre ellos para hacer cuarteto. Y le voy a dar dos vuertecitas para que no se nos vayan a zafar. Y aquí está. Y entonces voy a coger el hilo. Miren. Y le voy a dar una vuelta al hilo. Y le voy a hacer un nudito. Cuando le estoy haciendo el nudito, me voy a dejar siempre un pedazo larguito del hilo. Para después poder cerrar. Porque el arco, a la fin, viene bien cerrado de las dos partes. Del inicio y del final. Y a mí me gusta cerrarlo al final. No sea que por aquí se me explote un globito, le tengo que poner otro. Que muchos de ustedes me preguntan. ¿Qué hace si en un buque, si en un arco se explota un globo metido en el medio? Bueno. En estos días vamos a hacer un buque que les va a encantar. No se pierdan ese video. Les va a encantar. Así como les encanta el de la sirena. Este les va a privar también. Y bueno. En este buque les voy a hacer la... Pues les voy a mostrar si les sucede un accidente como este. Es muy facilito solucionar el problema. Nada es un problema. Nada es un problema aquí. Entonces vamos a atravesarnos. Vamos a entrelazarnos este cuarteto de nuevo. Un segundo cuarteto. Y este es el hilo largo. Me lo voy a ubicar en mi cuarteto que ya tenía puesto anteriormente. Miren. Lo estoy aguantando con mis dos manos. Con mi mano. No sé si ustedes ven ahí mi mano. Para sujetarlo bien. Al cuarteto que puse nuevo. Le voy a dar dos vueltas al globo. Y después le voy a dar una vuelta al globo del cuarteto que ya tenía. Y miren como... No sé si llegan a ver aquí como se va a unir cuando yo tiro. Miren. Ahí está. Entonces ustedes tienen que ir haciendo su cuarteto así. Cogen un globo abajo para cuando tiren se unan. Vamos a coger otro cuarteto. Y así me voy a ir creando mi base. Esta es la base de un arco orgánico. El arco orgánico. Los globos no son calibrados. Podemos inflarlo los globos como cada uno quiera. Grandes. Pequeños. Y lo podemos ir colocando en nuestro arco orgánico también como cada uno quiera. Voy a pasar a cerrar las dos puntas del arco orgánico. Miren. Este es el hilito que dejé largo. Y le voy a hacer un cierre de coser. Como yo le llamo. Como cuando estamos cosiendo. ¿Qué hacemos con la aguja? Le di dos vueltas. Me dejé el abierto con esta mano izquierda. Y la punta que me queda con la derecha me la voy a pasar en el medio del que tengo en la mano izquierda. Y voy al arco. Y esto lo podemos hacer dos o tres veces. Y esto mismo lo voy a hacer pues en la otra punta. Recuerdan que al inicio dejamos abierta. Hay que cerrarla porque si no se nos abre. Hay que hacerle a las dos puntas este cierre. Le damos las dos vueltas. Y pasamos. Y tiramos. Familia y este es el último arquito orgánico. Entonces lo que hice. Se los quería mostrar. Este va a ser mi punta. La punta del arco. Entonces miren. Hice. Hice la punta como que lo estaba. Como que lo estoy afinando. Esto es un cuarteto. Estos son cuartetos. Miren. Y después lo fui haciendo un poquito más gordito. Más grande. Estos aquí hice el burbujeo. Ustedes saben que de un globo sacamos dos. Y miren. Esta va a ser la puntita. Y de ahí vamos a darle forma. Ya tenemos hecho nuestra hoja. Ya tenemos. Esta base de arco. Yo le llamo como que nosotros preparamos nuestra hoja. Donde vamos a empezar a dibujar. Entonces ahora vamos a preparar lo que va a ser la decoración. El complemento de este arco. Para decorar este arco. Voy a hacer otro arco. Pero este arco va a ser realizado de manera diferente. Que se los voy a mostrar. Y los globos más pequeñitos. Porque vamos a hacerle como un giro. Como que un arco está dándole el giro al otro. No sé si me explico. Bueno. Esto lo voy a hacer de parejitas diferentes. O sea. Voy a hacer siempre el mismo método. Del primer arco que hicimos. Amarrar de copia en copia. Pero voy a coger dos colores diferentes. Y estos globos. Yo presumo que serán. Estos son de Amazon. Y no traen la medida. Pero yo digo que son 10. 10. Porque no son grandes como aquellos que son 12. Entonces. Los voy a dejar. Mírenlos aquí. Más o menos. Aquí tenemos una medida 7. Bien. Entonces. Este pequeño arco que vamos a hacer. Para decorar el otro arco. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer siempre con los dúos. Cuartetos. Y voy a hacer maripositas. Como yo le digo. Pasar de un lado. Para el otro. Y así nos tiene que quedar. Voy a amarrar. Siempre es todo en el mismo orden. Mi primer cuarteto. Así. Ustedes cuando estén pasando el hilo. Que ustedes lo valen. Lo tiren. Háganlo siempre. Con delicadeza. Igual que cuando están pasando en los globos. Porque el hilo de pescar. Este hilo. Corta los globos. Entonces. Los revienta. El hilo revienta los globos. Entonces. Cuando estamos pasando. Cuando estamos cosiendo. Tenemos que hacerlo siempre cuidando. De que no quede. Pues trabado en un globo. Porque si no. Cuando tiramos. Lo corta y explota el globo. Aquí le hacemos el nudito. Ok. Y ahora vamos a poner. Otro cuarteto. Quiero que me quede siempre. Un color sí. Y un color no. Ahí está. Y lo voy a ir poniendo. En esta posición. Y esta. Voy a ponerlo así. Porque veo que me queda. Bueno. Parece que tiene que quedar así. Los colores junticos. Y así voy a irlo haciendo. E irle dando. La vuelta. Uno. Dos. Y uno al de abajo. Y al lado. Bien decoradores. Esta globita. Se me desinfluyó. O sea. No está buena. No sé si venía ahí así. O si fui yo sin querer. Con el hilo. Lo que les decía. Que le hice. Una pequeña. Roturita. Y entonces. Les voy a mostrar. Voy a aprovechar. Y les voy a mostrar. Que hago. Lo voy a desinflar. Con la tijera. Lo voy a terminar de desinflar. Cuando les pase esto. Y lo voy a cortar. Lo voy a quitar. De ahí. Ok. Miren ahí el huequito. Entonces lo que me hago. Es que cojo otro. Normal. Solito. Y cojo el cuello. De otro de los globos. Que está ahí. Y el cuello del globo nuevo. Y lo pongo. Y le hago un nudito. Y así ustedes también pueden hacer en los buques del globo. Cuando les pase esto de accidente. Que es muy normal que suceda. Y ahí está de nuevo ya nuestro globito puesto. Bueno y aquí tenemos todo preparado para el evento de mañana. Miren aquí. Y entonces lo que hago ahora. No sé si se los dije al inicio del video. Es que en el cuarto de mi niño. Miren que está oscurito. Los voy a poner adentro de la cuna. Ahí no da el sol. En esta parte de la casa no me da el sol. Y bueno. No voy a levantar la ventana ni nada. Así es como hacemos. Que los globos se nos concepten bien. Con el color. Con el brillo. En un lugar. De un día para otro. En un lugar fresco. Y donde nos dé el sol. Entonces mañana mis decoradores. Esto no termina allí. Ya lo tenemos todo preparado. Nos vamos a inflar. Pero esto ya lo voy a hacer en el lugar. Porque si no en la furgoneta. O sea en el camioncito. No me cabe todo. Vamos a darle volumen. Estos son globos R16. Vamos a darle volumen con estos globitos dorados R16. Y tenemos muchísimos transparentes. Con coreándoles siempre rosa gold. Y esta decoración va a llevar muchísimas de estas maticas. Que van muy de moda. Muy, muy de moda. Van a llevar esto. Y van a llevar abanicos. Entonces se los estoy mostrando todo hoy. Para que ustedes mañana. Cuando empecemos a grabar mañana en el evento. Ustedes sepan todo lo que va a llevar este arco. Y todo lo que vamos a hacer en este arco filtrado de globos. Miren. No sé si las que ponen en las decoraciones. Uy. Me sofoqué de la escalera. No sé si las que ponen en las decoraciones son de verdad. En el sentido son artificiales. Ya compradas. Yo me las cogí. De un lugarcito. Y hoy voy a ir a buscar muchísimas más. Porque me hacen falta muchas más. Solo que ayer no quise cogerlas todas. Pues porque tengo miedo. De que. Tenía miedo de que se me fueran a poner. Pues verdecita o fea. Pero bueno. Entonces cogí este poquito ayer. Y hoy me cojo muchísimas más. Tanto estas flores son florecitas. O sea. Estas matas. Son maticas que salen solo ahora por verano. En invierno mueren. Caen todas. Entonces. No es que estamos cometiendo tampoco algo de malo. Al final. Ellas van a caer por el invierno. Entonces mejor que ahora en veranito. Las aprovechemos para nuestras decoraciones. Y entonces mis decoradores. Nos vemos mañana en el evento. Buenos días mis decoradores. Aquí estamos ya preparados. Corriendo que me cogió tarde. Si no sienten bien el audio. Porque no tengo puesto el micrófono. Porque ya voy a manejar ahora. Ya está todo montadito. Y viene un segundo rapidito. Al hombre de los globos. Porque tenemos un cambio de color. No de plan. Se recuerdan el segundo arco que hicimos ayer en la casa. No me gustó. Al final no me gustaron esos colores. Junto con esto. No me gustó para nada. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Pero compré. Miren. Siempre de la Wallet. Esto es un color como siempre. Beige perlado. Aborio. Le decimos aquí. Y es muy muy bonito. Y creo que se nos va a ver todo en conjunto. Más elegante. Y más bonito. Porque ayer cuando hice ese segundo arquito. Ese color anaranjado. Así. No me gustó para nada. Y bueno. Ahora voy a manejar. Vámonos para allá. Y allá nos vemos. Un beso. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.